Buenos días, Sebastián Banti, ¿cómo te encuentras? Te saludamos desde acá, desde Sinaloa. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. ¿Cómo está mi gente? Más hablando. Sí, oye, estamos muy contentos de que te comuniques con nosotros. Queremos que nos platiques un poquito de este concepto de con amor a México y en especial, y en específico tu colaboración con Diana Laura en esa canción que se llama Sin Rencores. Y espero que todo esté muy al pendiente porque les va a quedar el saco a varias personas. Sin rencores. Mira, con mucho gusto. Hace dos semanas lancé mi nuevo álbum que se llama Con Amor a México para celebrar los 213 años de la independencia. Y para mí fue realmente un privilegio porque yo, ustedes saben, hace muchos años que hago shows estilo Frank Sinatra con Big Band y además tengo las canciones mías que son pop y baladas. Pero desde que soy muy pequeño que tengo un gran amor a México porque cuando yo vivía en Chile yo escuchaba todo el día boleros y baladas mexicanas de los años 40, 50. Entonces, en ese contexto es realmente un privilegio, un gran regalo para mí poder generar este álbum Con Amor a México para la semana de septiembre, ¿no? De México. Que incluye canciones como Cielito Lindo, Cielo Rojo, 15 de septiembre, Como México no hay dos. Y también esta canción inédita es un bolero estilo ranchero que lo hice con esta maravillosa cantante mexicana que se llama Diana Laura. Es muy fuerte en el género regional e hicimos esta linda colaboración de esta muy linda e inédita canción que se trata de... Mira, tuvimos algo... ¿Tú la escribiste, Sebastián? Perdón. Adelante. Perdón, ¿tú la escribiste? No, 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 no. Fue escrito por un maravilloso autor mexicano y el productor mexicano musical también es Abraham Barrera. Entonces, yo no soy compositor, yo soy un humilde cantante, pero esta linda gente entra en mi vida para entregarme preciosas canciones como esta e hicimos esta muy mágica colaboración con Diana Laura que veo que ya lo pueden ver en la pantalla. Sí, sí, justo la estamos viendo. Maravilloso. Bueno, fue realmente mágico y yo creo que es esa más apropiada palabra cuando salen cosas tan especiales. La magia de la música. Oye, Sebastián, vemos, obviamente ya nos dejaste más que claro que amas inclusive nuestra historia mexicana. El punto aquí es que, bueno, ya grabaste esta canción, estás a dueto. ¿Has pensado o te ha pasado por la mente, pues no sé, decir, quiero grabar una canción inédita con tal artista mexicano porque me encanta su historia o porque amo su música? ¿Quién sería? Muchas cosas me han pasado por la mente. Algunos artistas en mis sueños ya no están en este planeta. Cuando pienso en José José o en Gabriel, pero cuando yo los veo en el escenario yo hace muchos años, no sé si te estoy respondiendo tu pregunta, pero hace muchos años que visualizo qué lindo hubiera sido cantar con ellos. Pero creo que la vida da nuevas oportunidades como por ejemplo en esta vez con Diana Laura que es una joven artista de entregar nuevas formas de amor a través de la música. Estamos conmigo.